Estamos con el concejal Claudio Erzinger, Pro Tandil y Frente Cambiemos. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal Renata? ¿Cómo te va? Bien, bueno, un gusto. Lo prometido es deuda y hablamos la semana pasada que nos ibas a venir a contar sobre el viaje que tuvieron ayer para esta firma tan importante en la Casa Rosada. Bueno, sí, efectivamente. Una muy buena noticia para los vecinos de Tandil. Un segundo tramo de esta inversión que hace el Gobierno Nacional en todos los municipios del país a través de la subsecretaría de hábitat y desarrollo humano y con un programa que es novedoso porque lo que hacen es, en vez de hacer obras como lo que estamos habituados cuando hacen una extensión en una red de gas natural o de agua corriente, en este caso hacen una intervención integral en un barrio donde abarcan varias manzanas, en este caso se hizo en una primera etapa o se está haciendo o se va a hacer en el barrio Movediza. Espera, antes que me sigas contando que va para mucho esto, estamos viendo una foto de lo que fue la reunión ayer viajante. Bueno, exactamente. Ahí está el doctor Lunghi, el intendente de Tandil. A su izquierda está Sebastián García de Luca, que es el viceministro del Interior. Y a su derecha está Marina Clemenciewicz, que es justamente la subsecretaria de, como te decía, hábitat y desarrollo humano. Bien. También estaba Lucas Delfino, que también pertenece al staff de ahí del Ministerio del Interior. Él está en asuntos municipales del Ministerio del Interior. Al lado de Lucas Delfino está Marcelo Di Maggio, que también es todo del Ministerio del Interior. Y el que está en la punta, ahí con las manos en el bolsillo, es Alberto Nasser, que es el coordinador, justamente para que ustedes tengan una idea, en esta subsecretaría que queda en la calle, si no me equivoco, Reconquista, es al 200, uno entra a un espacio muy amplio donde hay varias mesas de trabajo y simultáneamente distintos funcionarios de esta subsecretaría están reunidos con intendentes y funcionarios, como por ejemplo, secretarios de Desarrollo Social o de Obras Públicas, de los distintos municipios. Puede ser de alguien de Misiones, alguien simultáneamente de alguna localidad de la provincia de Córdoba o de diversas municipalidades de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es una experiencia ya de por sí, escuchar y participar y ver cómo es ese trabajo porque todos los miembros de los municipios van con el proyecto. Acá se hizo tal cual, trabajó muy bien la gente de Obras Públicas de la Municipalidad de Tandil en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social también de la Municipalidad porque también tiene mucho que ver... Sí, fue la directora, ¿no? Alejandra Marcieri. Fue la secretaria, Alejandra Marcieri, en este viaje, en otra oportunidad viajó, sí, la directora de Obras Públicas, la arquitecta Marta Derrico. También ha viajado, bueno, han viajado otros funcionarios también del área de Desarrollo Social. La verdad que es una experiencia muy buena y, como te decía, ese proyecto lo evalúan, lo estudian pormenorizadamente porque hay que ver inclusive cuestiones de la titularidad de los terrenos, cuántas viviendas hay en las manzanas que se van a intervenir, bueno, todo con lujo de detalles. Y después, una vez que está todo ok, se produce la firma del convenio a partir de la cual después se hacen los procesos de licitación y de adjudicación de las obras a las empresas que ganan para empezar la ejecución en sí de las obras. Bien. ¿Cuáles son? Porque justo nos estabas contando esto y te interrumpí para, bueno, explicar un poquito la foto, pero ¿de qué horas va a constar este proyecto? Mirá, en esta etapa, la vez pasada, ya hablamos bastante de la obra para el barrio Movediza, que son 44 manzanas, donde la intervención es similar en ambos casos, porque se hace cordón cuneta, vereda, gas natural, agua, cloacas, arenado de calles, alumbrado público, e inclusive también respecto del espacio verde, si hay alguna plaza, si interviene la plaza, y también la construcción de una especie de Zoom, de salón de usos múltiples, que en este proyecto se llama Nido, como para poder desarrollar actividades, los vecinos del barrio, que es beneficiado, talleres, imagínate, de todo tipo, que todo tiene que ir inclusive presupuestado, para que te des una idea, si se van a dar talleres de costura, por ejemplo, tiene que ir presupuestado lo que van a utilizar en los talleres de costura a lo largo de un ejercicio, con detalle, o sea, los hilos, todo. Porque también, ah, se compra todo. Todo, todo, va todo incluido. Todo incluido, qué bueno. Por eso es que es tan interesante, inclusive en algunos casos, se pueden proponer talleres de música, donde también se van a adquirir guitarras para quien quiera, por supuesto. Qué bueno. Exactamente. Porque la música tendría que estar en conjunto con todos los niños, ¿no? Exacto. Todos los barrios tendría que haber. Así que, bueno, en este caso, los barrios que se van a ver beneficiados son fundamentalmente el que se llama Barrio Parque Movediza, del otro lado de la Avenida Lung, o conocido también como Barrio Magiori, el Tropezón y un sector del Barrio San Juan. O sea que el municipio es quien decide dónde se va a invertir este dinero del Gobierno Nacional, que en esta etapa son 148 millones de pesos, es una cifra también muy importante, y para dotar estos barrios de los mismos servicios que te señalaba recién, que tienen en algunas cuadras y en otras no, y que tienen permanentemente reclamos por el estado de las calles o la falta del alumbrado público, o bueno, en fin. Uno de los reclamos que también pasa por el tema de seguridad es ese, ¿no? Exactamente. La falta por ahí de más artefacto lumínico. Pero además, ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, el hecho de darle a un barrio este tipo de condiciones, el hecho de que gente que por ahí hace muchos años que vive en un lugar, siempre con la esperanza y con la expectativa de que algún día le llegue el agua corriente, algo tan básico y tan elemental, ¿no? O ni te digo el gas natural, que están siempre lidiando con la garrafa y que se termina cuando en el momento menos oportuno, y que vale en invierno una fortuna, y que hay que ir a andar buscando el agua, bueno, en fin. Realmente eso es cuando se habla de calidad de vida para la gente, este tipo de cosas son ni manis menos que eso, ¿no? Y que el gobierno se haya propuesto lanzar este tipo de programas y que los municipios adhieran de esta manera es una muy buena noticia para la gente y por eso que ayer fue un día tan especial donde se firmó este segundo convenio y como se comentó en la mesa de trabajo, o sea, que veíamos en la foto, la gente del ministerio ya decía, bueno, como todos los intendentes están firmando el segundo y ya deben estar pensando en el tercero y en el cuarto. ¿No es que fue como una carpetita que va siempre con alguna carpetita? Sí, porque de hecho siempre se habla de otras zonas de Tandil que también están esperando este tipo de inversiones y que están necesitando seguramente que les llegue también el Estado presente con este tipo de inversiones, así que seguramente los primeros meses del año que viene se van a estar informando otras obras del mismo tipo. Bien, y también esto conlleva mucha más mano de obra, puestos de trabajo que también tanta falta hace para nuestra ciudad. ¿Cuáles son los comienzos ahora? A partir de ahora, bueno, entra el proceso de licitación, ¿no? Exactamente, sí, la pregunta es muy buena porque justamente ayer Marina Clemenciewicz, la subsecretaria, nos mencionaba eso, ¿no? Traten de priorizar la mano de obra local. O sea, así como van a tratar de beneficiarse también a los corralones de materiales, adquirir materiales localmente. Porque hace crecer a la ciudad. Por supuesto, dinamiza mucho la economía. Entonces las empresas constructoras, que seguramente van a tener trabajo completo de acá en adelante por unos cuantos meses. Tienen que gastar más mano de obra, ¿no? Y después también individualmente, ¿no? Las personas que trabajan en este tipo de actividad, albañiles, constructores, bueno, en fin, que tengan herramientas, que tengan experiencias, que se van a poder presentar seguramente para poder cumplir con esta tarea que va a ser muy grande. Porque vos imaginate, te estoy hablando de intervenir 40 manzanas aproximadamente en Movediza y ahora con una inversión del doble en el barrio de enfrente. Así que son muchas, muchas, simultáneamente, ¿no? Que seguramente ya se ha, inclusive he comentado que probablemente haya que convocar mano de obra de localidades vecinas o inclusive hasta de Mar del Plata que venga alguna empresa. Porque seguramente va a ser mucho trabajo simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. Bien, ¿cómo son los plazos? ¿Qué plazo tiene? ¿Cómo es el tema del dinero, no? ¿Cómo se envía? Bueno, estas obras están pautadas para aproximadamente 24 meses de ejecución, lo que significa que por ahí hay una previa a la obra, que capaz que va de unos 6 meses. Y una vez que se inicia la obra, probablemente las distintas redes que se van a estar instalando se instalen en distintos periodos. O sea, por ejemplo, una capaz que en un barrio el gas va a estar en el término de un año, o las cloacas, y tal vez el arenado de calles, que es lo último, justamente va a tardar capaz que un año y medio o 18 meses en cumplir. Así que más o menos el plazo es ese y los desembolsos son obviamente por certificación de obra. O sea, a medida que se va avanzando en las distintas etapas, el gobierno que ya dispone de los recursos para este tipo de proyectos, exactamente, van entregando... Para asesorarse también que se cumplan, ¿no? Por supuesto. Van haciendo las transferencias a medida que se van verificando el avance de obra. Esa es la forma de trabajar, que por supuesto es una forma de garantizarle también a la gente que la plata sale una vez que la obra está hecha, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que es un lujo, ¿no? Una gran noticia. Una gran noticia. Una buena noticia. Para esos barrios, ¿no? ¿Qué te parece? Están por ahí marginados en lo que es... Se van a hacer todavía algunas reuniones en los barrios mismos, seguramente en el Centro Integrador Comunitario, tanto de Movediza, como para informarle bien a los vecinos, que los vecinos se acerquen, porque gracias a estas notas que ustedes nos hacen permanentemente, los vecinos por ahí escuchan una parte o se enteran o uno le dice al otro y quieren saber, me va a tocar a mí, va a pasar por mi casa, el gas, el agua, vos imaginate. Así que se van a hacer próximamente, lo vamos a estar anunciando, cuándo van a hacer las reuniones, donde seguramente inclusive con alguna imagen ampliada de un plano de la ciudad, donde se van a marcar específicamente las cuadras de estos barrios, donde se van a hacer las obras y van a poder preguntar todo lo que quieran. Por ahí si no llega en este primer momento, también la distancia se achica, ¿no? Para poder llegar después el gas a otro lado. Sí, igual te digo, por la magnitud de las obras, realmente se va a llegar a los barrios, inclusive te digo, en algunos sectores se va a pasar con los servicios en cuadras donde no hay todavía casas construidas, pero sí está el proyecto muy rápido de cubrirse con casas, todos esos lotes que hoy son terreno baldío y que sin embargo van a pasar los servicios por ahí, porque por la velocidad a la que crece la ciudad, sobre todo en algunos sectores en particular, sabemos que el año que viene o a lo sumo en dos años para cuando se finalice la obra, va a estar cubierto completamente de viviendas, ¿no? Qué bueno, qué bueno, la verdad, un futuro muy prometedor y ya saben los vecinos, acercarse a las reuniones, las reuniones calculo que les vamos a ir diciendo a nosotros, nos van a comunicar para que les podamos comunicar las fechas, horario y dónde se va a hacer para que se puedan sacar todas las dudas, ¿no? Sí, por supuesto, y esto déjame agregar también que se suma al otro proyecto que ya está en ejecución, que se está realizando con fondos que ha enviado la provincia de Buenos Aires, que también fueron otros 70 millones de pesos para obras de infraestructura provenientes del endeudamiento que tomó la provincia y que esas obras ya están en ejecución y que siempre con la misma modalidad, la provincia pone la plata o la nación pone la plata y la municipalidad decide en qué obras la va a invertir, siempre son obras del mismo tipo, infraestructura básica, porque Mauricio Macri cuando asumió la presidencia se propuso llegar al 100% de los argentinos con servicios tan esenciales como el agua corriente y bueno, para eso no quiere que haya interferencias, va a decir, es un ingeniero y con su formación no acepta que le vengan con que no se puede por tal razón o por cual razón. Y salir un poco a la periferia, ¿no? No tanto en el centro, que era lo que no solo acá en nuestra ciudad estaba pasando, sino en distintos lugares siempre se abocaba al centro. Esto mismo que vos señalás, hay distintos lugares de la ciudad de Tandil que ya sabemos que tienen, por ejemplo, dificultades para encontrar agua con las perforaciones individuales. Entonces vos imaginate para hacer una cisterna o una red común así de varios vecinos. Bueno, si no están en una zona justamente de estas que vos mencionás, ¿no? Que son las más vulnerables, las más necesitadas, donde justamente necesitan más el apoyo del Estado, bueno, esas van a tener que esperar una próxima etapa porque en este momento se está priorizando todo el sector más necesitado y que como decíamos hace un ratito, capaz que hace años, hay gente que nos dice, 30 años que vivo acá esperando que algún día me digan, va a pasar el agua, va a pasar el gas. Ya, en esta altura de la vida es como raro, ¿no? ¿Qué te parece? Pero hay mucha gente que vive así, ¿no? Con algo que para nosotros resulta como básico. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a pasar a otro tema, tema que está muy en boca de todos en estos días, el tema del aumento, ¿no? En la Cámara de Diputados y Senadores, en algunos casos va a llegar a los 140.000 pesos mensuales. Bueno, sí, la realidad es que es un tema que siempre genera muchos comentarios y polémicos porque la dieta de los legisladores, en el caso de los diputados y senadores, se compone de varias partes. Tienen una parte que es el sueldo, que es de aproximadamente entre 70 y 80.000 pesos, que ya de por sí es muy importante, y después tiene otra parte que es la que se compone de los pasajes que tienen para poder trasladarse, que suelen tener 20 pasajes en avión y 10 o 15 pasajes en colectivo. Esto que vos señalás que es el desarraigo, que también es una especie de compensación para el legislador que tiene que mudarse y que generalmente lo hace de lunes a viernes, que se traslada a la Capital Federal, en este caso, para poder cumplir con su obligación legislativa. Bueno, esos valores en particular, no el del sueldo, pero sí el de el desarraigo y los pasajes y los viáticos, eran los que estaban por ahí más desactualizados y los que venían de alguna manera reclamando que tuvieran una recomposición, que bueno, por eso que algunos que ya me han preguntado por qué no se decidió dentro del recinto, por qué no se debatió esto y por eso también es que escuchamos algunas opiniones de propios legisladores que dicen que esto fue una decisión arbitraria del presidente de la Cámara de Diputados y de la presidente de la Cámara de Senadores. Bueno, en realidad ellos toman la decisión y después lo tienen que trasladar al recinto para que se vote y bueno, yo creo que va a salir aprobado igual y bueno, lamentablemente, como vos decís, genera polémica, genera bronca. Genera polémica por el monto, ¿no? Porque no se ve una suba, por ejemplo, en los docentes, en la medicina, entonces como que genera por ese lado una impotencia porque nadie discute que cada uno cobre su sueldo. No, y los jubilados, los jubilados, hay tantos sectores, tantos sectores de la sociedad, ¿no? Pero esa diferencia... No, no, es tremendo, yo te entiendo porque aparte es algo que históricamente siempre genera este tipo de cruces, de opinión y lamentablemente, bueno, en un momento donde la Argentina, que es la música que estamos siempre escuchando... Está hablando de que tampoco hay bonos de que está muy difícil todo, ¿no? Entonces, en una situación difícil, donde todo el mundo tiene que ajustarse el cinturón, que venimos de una situación complicada, siempre con la expectativa y la esperanza de que, bueno, el segundo semestre, la primavera, que bueno, ya va a llegar el momento del despegue y demás, y bueno, que sean los políticos los que toman una decisión de ese tipo, sobre todo, como vos señalás, ¿no? Con una diferencia tan grande entre los que menos cobran, como es un sueldo mínimo o como es una jubilación mínima, y la clase política, que justamente, yo no digo que no se lo merezcan porque yo inclusive soy político, pero tan cuestionada en este país, tan cuestionada, por distintas razones, por la corrupción, por la inoperancia, por, en fin, porque no van a trabajar... Claro, porque se pone siempre a todos en la misma bolsa, no hay que generalizar, ¿no? Pero, bueno, sí, ese es un tema también, el no presentarse al bar de trabajo, el quedarse dormido en muchas sesiones, lo hemos visto muchas veces. Entonces, bueno, ¿va a ir reglamentado esto con un control? No, por supuesto, yo creo que el funcionamiento de la Cámara de Diputados y de Senadores también ha tenido un cambio importante a partir del cambio de gobierno. Yo, ahora voy a traer otro tema polémico a la mesa, que es, acuérdense, a principios de año cuando la senadora Gabriela Michetti, vicepresidente de la Nación, tomó la decisión de dejar sin efecto una cantidad muy importante de empleados de la Cámara de Senadores que se habían incorporado en el periodo previo cuando era el vicepresidente Amado Vudú, había llevado de 2.000 a 4.000 la cantidad de empleados. Bueno, entonces, por eso que te digo, hay algunos cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados lo mismo, o sea, con el cambio de gobierno y el cambio de administración, también hubo cambios desde ese punto de vista, los cambios en general son a favor de la gente, en el sentido de que son ahorros los que se están haciendo, pero claro, cuando llegan este tipo de noticias siempre impactan muy mal, son muy cuestionadas, es como vos decís, no hay que hacer una generalización, pero no sé si todos se merecen un aumento de esa naturaleza y si todo el mundo, más que nada, si cumple, con su rol como tiene que cumplir, no solamente por la producción legislativa, no por la cantidad de leyes que puedan haber sacado, sino solamente por el hecho de asistir a la Cámara y de participar del trabajo de comisiones y de los debates. Y de salir a conocer y averiguar, a informarse y callejear, ¿no? De una manera no tan bien dicha, pero hay que estar en la calle, hay que conocer y ver qué es lo que se necesita. Bueno, en todo caso vamos a dejar el tema este y vamos a decir lo siguiente, que si se aumentaron el sueldo, que se lo ganen. Claro, que se lo ganen, ¿no? ¿Todavía no se aprobó, no, esto? No, todavía no tiene la aprobación definitiva, que como te decía, es una decisión de los presidentes de las cámaras, de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, pero que a su vez tiene que pasar por el recinto y ser avalada por los legisladores. Bien. Bueno, también se puede donar, ¿no? Bueno, eso, yo creo que hay varios legisladores que donan, justamente porque el desarraigo y los pasajes lo tienen todos, pero los que no los utilizan pueden transformarlo en efectivo, que es lo que hace la mayoría, y algunos, ese dinero decide donarlo al Hospital de Niños o al Hospital Garrahan o a alguna fundación, no, no, muchos hacen ese tipo de, tienen ese tipo de actitud. Bueno, bueno, gracias Claudio por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima cena. Como no, con todo gusto. Gracias, vamos a una pausa y enseguida hablamos.